Música Hola a todos mis queers estamos en un nuevo video de Fornite y estamos ahí con mi padre Hola, hola gatitos Y hoy a sacar el pase de batalla por fin, eh La temporada 8 y el capítulo 2 Ahí, vamos a verlo Pues ya estamos aquí y nos dan la skin de Charlotte, vale Vamos a comprarlo Sí, sí, está súper, súper guay, eh Me encanta Y cinco estrellitas De gratis Bueno, esto es de Club Fornite Ay, mira la mochila Ay, pues le queda bien Está chula, eh También tiene un tatuaje, está guay Preciosa, la Yuki esta me gusta mucho La Yuki Vale, noticias Se llama así, ¿no? Yuki Se llama Charlotte, ¿no? Sí, acabo de decirla a Charlotte Entonces la ha creado Yuki Algo tiene que ver Ah, bueno, sí, no sé Bueno, la skin esta Luego tendríamos aquí este emblema La mochila Uy, la mochila está guay, eh Está guay, eh Y encima creo que es gratis Es una parecida a esa ¿Cómo? ¿En la vida real? No, en la vida real no Ah, vale Es la de gorrita Sí, 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 es que me parece muy parecida Solo que hasta le han puesto el lazo Mira este el graffiti El camuflaje El emoticón, a ver Uy, está guay, eh Es que su otro estilo es brutal Mira, pavos La mochila del pez Que también está súper bien, eh Curiosa, eh, sí, sí Como se da muy bien ahí el pez Está bien Esta pantalla de carga Mira Y casi me la compro Y el pescado A tu naete Que el pescado se va, o sea, lo vas mejorando Se va pintando, sí Según coges botes de tinta y tal Se va mejorando Bueno, pues aquí hay pavos Aquí hay un emblema de... Bueno, un emblema no, un emoji Eh, un camuflaje Está guay, pero no, oye Uy, el camuflaje brutal ¿Qué dice? A mí no me gusta A mí no me parece tan malo, eh A mí no me gusta nada Sí, de a ti, no sé El pico brutal, eh Ese parecía al Lelacuno O sea, es muy parecido O si esa otra, la samurái, esta, pero ni idea Brutal ¿Ves? Ahí está que pintándose Que se le mete el pintor del ojo Si es que, pues caete Atunado Es Atunado, ¿no? ¿Se llama así? Atunado, yo creo que sí Ay, Dios, que casi me he comprado algo O sea, Atunado Y a mí esta pantalla de carga Está guay, eh Es de la Yuki Brutal Con media mascarilla Sí, sí Eso es de antes de confiadamente y después ¿Qué ha pasado? Bueno Eh, pavos Uy, está la Delta Uy, está la Delta Te puede subir encima Reúne colores Y consigue esteros personalizados Que también mejora Qué guapo Ese pintarle va a estar brutal, eh Brutal, brutal Y bueno, vamos a poner ahora la música Para escuchar esto Está guay Se pareció la de Marvel, ¿no? Sí, muy épica Demasiado Y el gesto este Sí, el gesto es brutal Como saca ahí la katana Y el gesto que hace Movimiento brutal Luego un estilo de la mochila Está guay Está bruta Me encanta La pantalla de carga Pero no está llena de cubos, Kevin, ¿no? Es que no lo sé Yo no he visto el mapa No puedo hablar No puedo hablar Yo creo que no Pero bueno Este emoticono Ok Y a ver este Uy, este baile está guay Aquí me ha dado Un poco grande Demasiado Es un Apple Watch Un brujo Un brujo Y tanto Para no perderte por el camino Buah, la katana Que ahora la han puesto con el O sea, con el fuego Está de verde Está guay, eh Es que este estilo Es súper verde O sea, súper verde Y luego aquí Pues para tirarte También se pintará Yo creo que sí Pero no pone nada Sí, este no pone nada Es curioso La guitarra La guitarra está guay Reúne los horrors Y de estilos personalizables Y por qué en este no sale Bueno, a lo mejor se ha ido a pillar O a lo mejor no tiene Pero sí, está guay la guitarra, eh Se parece O sea, yo creo que Llegamos al mismo modelo De la Soleada, eh La cual Solo que esta es un poco más larga De empuñadura y tal Ay, no El pezcal ha muerto Ha muerto No, no, nada Qué mal rollo, ¿no? Ay, Dios, sí Poco, gore No sé No me gusta eso ¿No? No, muerto Bueno Mira, pavo La skin Es que la skin me encanta, eh En este estilo es brutal Es brutal, brutal No tendríamos esta la Delta Bueno, es un poquito normalito Es de los típicos Que le han puesto a mi mano No está mal Pero no tiene ninguna estela, eh O sea, que Y a ver Uy, este monticón Suena mola, eh Para la mochila Para la mochila Para la mochila la espalda está guapo Sí, sí Este grafiti Sí, sí La mochilita La mochila, bueno No es nada del otro mundo Pero no está mal, eh Elegante, negra Va con todo Bien Funcional Esta batalla de carga Está guay, eh Está guapa Estos picos Estos picos Uy, que son dos ganchos, eh Mira Tiene buena pinta Me recuerda algo con la de Ador ¿Eh? Sí Sí, ese parece Solo que este es más bonito Porque los otros son dorados así Este es muy guapo Pavos Este efecto de caída Uy, que también está bien, eh Mola, eh Sí, sí Gráfico de realidad Eh Pavos Y la skin La skin me encanta Se parece a la Jennifer Wolters, ¿no? ¿No te parece a ti? Sí Pero está brutal, eh Que bien hecha está Está guay Vamos, a lo mejor el ojo azul Cuando apuntas tiene Machine Book Pues sí, eh Ahí voy a dejar temas No tendríamos esta pantalla de carga Que aquí ponen cosas en ruso, ¿no? O esto en ruso Claro, te he dicho que este era Un cosmonauta ruso Un chimpancé Pero... Un cosmonauta rusa Sí, sí Bueno, da igual A ver que este vale Unas perfectas Pero tendríamos este emblema Que no está mal, eh Unos cereales así Porque aquí hay un pico, eh Ojita Mira, el otro estilo de la skin Sí O sea, solo le han puesto la chaqueta, ¿no? Sí, sí Pero bueno, no está mal Pero mola, la chaqueta mola, la verdad Uy, el camuflaje este Super brilli Pero por polizna, sí, sí Vale, mía Y tanto Luego tendríamos este efecto de caída Que está guay, eh De los cereales Sí, sí Me recuerda la T de Tetina Ah, pues sí Que le daba cosas así Se parece Luego este pico de los cereales Que está guay, eh A mí me gusta Sí, sí, sí Aunque eso sí Que peguen mucho con las skins No sé Pero molar, mola Pero da un toque divertido Sí Y la caja de cereales Te la ve los pavos Sí Una mochila Es que es muy caja Pensaba que por lo menos iba a estar cerrada, abierta Toda casa me gustaría cerrada, ¿no? No sé Oye, ¿qué te parece esta skin? La del unicornio No sé qué decirte Es que le veo muy brilli, brilli, ¿eh? Llama, bro Sí, llama, bro Solo que esto es unicornio Sí Mi rosa, que te cagas Y tanto Mi purpurina, que te mueres Es curioso Vale, a ver esta música Me gusta, ¿eh? Muy... No sé qué dice, pero sí Está guapa la música Sí, la verdad es que sí Los pavos Oye, y este emoticono es brutal, ¿eh? Ostras, como es mola Lo que... ¿Y si se puede poner de mochila? Ah, digo Lo que te voy a decir Lo malo es que no se puede poner de mochila Pero guay está, ¿eh? Brutal, brutal Y este solo puede hacer esta No sé Tiene ni idea Si no sería justo Ya ¿Y ahora en la delta? En la delta está guay, ¿eh? Está guapo Se parece el de la Maeve Ostras Está brutal Ostras O sea, la delta está... O sea, la delta está... Es que son los de... O sea, ese era la delta El LeBron James O sea, la Ariana Grande Ostras 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 Mejor que el suyo, ¿eh? No, pero este se parece al de LeBron James Solo que en plata Sí, solo que... Y con este yo Sí, sí Es brutal, ¿eh? El graffiti no está mal La pantalla de carga Mira, aquí están los tres estilos Sí ¿El negro no te gusta? El negro sí Hay que reconocer que el negro es probable que lo usen Probable Vamos y... Vamos para asegurarlo Y más Brigitte Brigitte El rey de la pista Pero ha visto su pelo ¿Y esta en qué varía? En blanco O sea, que está... Ah, menos oscuro, gris Sí, es Es gris Y botas blanca Bueno... Está mal Podría haberse envelado más, ¿eh? Un poco en esta, ¿eh? Mola mucho la skin Los estilos ya Un abrigo Venga, va, rojo Pero ya ponerlo gris Me parece un poco defensivo Ya Era antes de qué color era, era negra Bueno, no sé, no está mal Pero es lo mismo ¡Ah! Y le han teñido el pelo Aquí lo tienen negro y rojo Y naranja Venga, va, va cambiando Si la parte de arriba es diferente Venga, va Este emblema Bueno Este pico Pico... Una pasada Me encanta Este gamuflaje, que bueno No sé, es un poquito simple, ¿no? Me recuerda al de... Lailon Man Eso Es que sí, sí Es que sí, efectivamente Me estaba quedando aquí trabajo, pero sí Sí, sí ¿Y a ver este baile? Ah, bueno, no hace ruido Inexplorado Sí Está bien Sí, pero ¿ha haber algún baile con música? Ah, bueno, no sé, el unicornio Pero creo que es a lo suyo Se huy, la mochina no está mal, ¿eh? La mochina... Bueno Esta pantalla de carga Bueno, aunque es un poquito simple No sé, la veo un poquito rara ¿Tú qué piensas? Yo que se le falta algo así De la skin y de Fortnite Yo creo que es una de las peores Con menos viveza y menos... Te la veo rara No sé ¿Y la skin? La skin ¿A ti qué te parece? Bueno O sea, lo que he visto filtrado Me parece que me gusta más ahora Que lo que he visto No sé Tengo que darle un tiempo Que darle una oportunidad Mira, este emblema Esta mochila Uy, la mochila Registra tus eliminaciones Hola, como mola, ¿eh? Hola, mira... Está guay, ¿eh? Ostras, como mola Me gusta ¿Este emblema? Este también está brutal ¿El emblema este? Sí, sí, para la mochila Pero dice mucho de para la mochila, para la mochila Y luego en otras pone... No, pero en el caso de que quisiera Tendría uno chulo donde elegíe Mira, este efecto de caída, ¿eh? Claro, igual que el efecto de caída, ¿eh? Mola, mola Pero a lo mejor no lo usas Porque lo dejas siempre con el mismo Pero en el caso de que un día quieras cambiar Dirás, ostras, como mola Uy, me mola Sí, sí O sea, pero esta se parece a la isla, ¿no? Bueno, luego la vemos, luego la vemos mejor La pantalla de carga Pobretto simple, ¿no? Es que le falta viveza O sea, si eso es así difuminado O sea, a puntito le falta un poco de viveza Colores más vivos Ahí me da mucha pereza eso, ¿eh? Uh, el camuflaje Uh, el camuflaje se va moviendo, ¿eh? Está guay Y luego la Thorin se llama La Frozen La mejora es que es igual que Frozen Es que es igual, ¿eh? Y es que ha llegado Frozen a Fortnite Pero lo que sabe lo que no me gusta La capa esa Sí, la verdad es que la capa luego Para combinarla con cosas Muy mal No le puedo poner mochila Porque a una cosa con capa Le va a quedar casi mal La skin es brutal, ¿eh? Me gustan las trenzas ¿Cuándo va a salir Elsa también? Porque ya tenemos a Frozen Falta Elsa, su hermana Ah, vale, vale, sí A ver, luego tendríamos Uy, este camuflaje Qué guapo Ostras Con los huevos, ¿eh? Me mola, me mola, sí, sí El camuflaje Uy, la pantalla de carga Es que otra vez el fondo este Le falta viveza Estos fondos le faltan De esta temporada Es que siempre se los subían Curran mucho Sí, sí, eran muy guapos Pero estas No sé Ahora como que no le gusta Lo peor del pase de pantalla Son las... Bueno, no está mal Este graffiti ¿A esta música? Sí, 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 sí Pero tampoco Está guay Vale, luego tendríamos Este emoticono Del mono este con un plátano En este momento Seguro que se lo va a hacer No sé por qué No sé por qué Tiene toda la pinta Gesto integrado Ah, pero espera Pero ves, tiene la música Del otro Y a ver, la skin En el estilo rosita Y luego esta skin Ah, que esta es la Frozen Sí, que se convierte Cuando ha tocado el cubo Una cosa rara Brutal Ah, no me gusta en este estilo No me gusta Pensé era otra skin nueva Dios mío No me gusta Espera, pues le quitas el cubo Es que me gusta más en Frozen, eh De vez en esto No, no sé Este emoticono Es que se parece al Venom en rojo Este Sí, es que No me gusta El nivel 100 No sé, un bicho Es que quiero algo más que un bicho No, pero has visto este efecto de caída No, a mí no No me gusta nada No, a mí tampoco No me gusta Está la Delta La grimita Que se parece al El Groot ¿Te acuerdas? Debe ser por Halloween Como la temporada está durante Halloween Oye, y cuando acaba El 5 de diciembre 5 de diciembre Estamos en septiembre Octubre, no, no Ah, bueno Otro en ese No está mal Este emblema Que está guay Ah, serie de Marvel Claro, por eso se parece a Venom ¿Quién es este de Marvel? No sé, claro No Bueno, la pantalla de carga Está así que mona, eh Esta está guay Sí, pero Sí, está así Sí, pero Sí Está así La moncha es muy fea Es que la mucha grima El pico El pico feísimo Claro, es que como tiene que ir con la skin Esta Matanza se llama Matanza Está lluviendo Bueno No está mal Mira, que lo veo Es que es una copia del Venom, ¿no? Sí A ver, vamos a ver los estilos Ahí, chavales No, esto que es el de la machicha A ver, color Ah ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Ah, yo creo que le han puesto la cosa Ah, pues no sé No le han puesto nada Tongo Tongo Eh, bueno Con el casco Eh, bueno, con el casco Un casco Uy, pues me va Eh, le han puesto un verde O sea Que se la ha roto la camiseta y tal La falda, ¿la ves? Sí, sí Que la han puesto así en verde Está guay Sí, pero yo creo que tiene doble estilo, eh Ya, en la otra también Pero es que no lo puedo ver Porque no la tengo Este emoticono Está guay Mira, ahora en blanco Blanco mola, eh Blanco Todo se ha estirado mola Las chicas son brutales El pase de batalla de chica Me parece brutal De chico Del atún Es que es lo único que lo puedes salvar Así A ver, ponme el unicornio Ah, vale Este, en este estilo Bueno Bueno, en este estilo sí que mola O sea, negro, rojo Y así con fuego No te gusta Para subirte con un Ferrari ¡Hija! Tanto Sí, pero se lo han quitado ¿Tú qué piensas? No sé Yo no, lo dirían Bueno, este emblema Que, no sé Bueno El mono ¿En qué superficie lunar? Supongo que la habrán cambiado el traje El traje, sí El dorado, rosa Y ahora sí Vale Pues el unicornio Este camuflaje Bueno De la hoy O sea, todavía ha sido Lo de la hoy Sí, sí, sí Lo he visto No, ya no me gusta mucho En este estilo no me gusta mucho En verde no me gusta Es que lo que he puesto Mira, por ejemplo Con las trenzas así mola Y el traje en negro Negro, ¿no? Estaría guapo Es que el verde es muy feo O sea, le ha sido así como Así Y los demás yo creo que van a ser Los de los estilos estos De oro, plata y todo eso Bueno, confiamos que mejore algo Y luego lo del aturado ¿Qué ves? Aquí puedes tener unas cuantas skins Un mandito De razón Como loco Mola Me mola mogollón Ostras Está guay Este parece de rublos, ¿no? Está guapón, ¿eh? A ver, baja Lealeza ¿Cuál es este? No, baja A ver, ¿hay más cosas o solo es esto? Eh, pues no sé Estos disponibles en 17 días Y a ver, sube Y estas cosas Que lo pintas todo Claro A mí casi que me gusta más hacer esto, ¿eh? O sea, ponerlo como... Total ¿A ver, platanito? ¿Plátano? O sea, amarillo entero Parece una naranja, ¿no? Con el sombrero así ¿Y Midas? ¿Y Midas dónde está? Ah, vale Bueno Ya me ha ido, chido Ya la has renegada Es que parecen del Minecraft y del Rolón, ¿no? Ya ves Hostia Sí Bueno Está bien Está chulo Blandito, guapo O sea, mola Y en esta también, ¿eh? Sí Sí, 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 sí Está guapo Están, vas a buscar botes por toda la isla Serán como los artilugios estos Que no, pero que salen en los cofres Ah, en los cofres de Jens Claro, te dan dos No, los cofres... No, a ver, hasta que una cosa nueva Que te metes ahí Tienes que matar a los bichos Si hay desafíos Mmm Pero sí Bueno, pues no hay nada más Esto ha sido todo Dejad en comentarios ¿Qué os parece? Y bueno, pues hasta aquí Y les haya gustado Dejad tú con la que se muestirse semana Adiós Miau Miau Miam, miam, miam.